Sus demás libros de cuentos. Saltándonos las novelas que están mezcladas con la prosa, el siguiente libro de cuentos de 1929 es Cuentos de los dos bolsillos. En realidad son dos libros de cuentos, historias de un bolsillo, historias del otro bolsillo. También ha sido traducido por Norma Conrada y editado en Catbird Press, en esta colección de las obras de Karel Chapek. Los cuentos de los dos bolsillos. Cuentos de un bolsillo, cuentos de otro bolsillo. Después tenemos Apócrifos Apócrifos de 1932. Apócrifos de 1932 que afortunadamente han sido traducidos han sido traducidos al español en esta magnífica edición, en la colección Tiempo Cero de Ediciones Valdemar por Ana Orozco de Falber, pero si no me acuerdo mal, si no recuerdo mal, esta edición de 1989 o es una reedición, o ha sufrido una reedición, vamos, no recuerdo muy bien. Creo que esta es la primera edición. Creo que esta es la primera edición de la traducción de Apócrifos en Valdemar y por Ana Orozco de Falber. Ciertamente no lo recuerdo. Si viera la firma de la traductora, bueno, la traductora, por cierto, lo relaciona con Herbert George Wells, vamos, cosas evidentes y además el propio el propio Karel Chápez que reconoce esta admiración y estas influencias. Bien, Apócrifos de 1932. Después después tenemos bueno, ya está, ya no hay ya no hay más cuentos enumerados aquí, tenemos los nueve cuentos y uno de propina que en fin, no recuerdo la fecha, no recuerdo ni siquiera si no, no viene no viene aquí la fecha original no viene ah sí, aquí está pues no, no, es algo que no tiene nada que ver. Vamos a ver si me lo he saltado ah bueno, es que lo tienen clasificado como libro para niños, como libro para niños, bueno, es de 1932 con lo cual si es de 1932 ya me ha desordenado completamente la presentación pero bueno, ya lo hemos presentado al hablar de Josef Chapek estos son los libros de cuentos que yo sepa y que Wikipedia en checo también sepa que Karel Chapek publicó y ahora ni siquiera sé dónde los he puesto bueno, sí, yendo en orden inverso yendo en orden inverso Calvario cuentos de los dos bolsillos y apócrifos y además hay que sumar el libro con Josef Chapek nueve cuentos y uno de Josef Chapek y aquí tenemos una compilación de cuentos ya fuera de lo publicado en vida como libro por Karel Chapek aquí tenemos una colección de cuentos extraídos de bueno, extraídos de diversas publicaciones periódicas de diversas revistas y periódicos con ilustraciones que como vemos evidentemente no son de no son de Josef Chapek ni de Karel Chapek son ilustraciones modernas y la mayoría de los cuentos pues procede de Lido de Novini a lo largo de, bueno pues hasta la muerte de la autora hay algunos de 1938 incluso 1931 la inmensa mayoría de los cuentos aquí recogidos proceden de Lido de Novini son dos cuentos en prensa y especialmente en Lido de Novini es una edición del Club del Libro de Praga Knizhny Club Praha Karel Chapek Vyestik a Vyestkine Vyestkine a Jasnovidec aneb na Prahu Zahad la compilación es de Alena Beneshova la hizo en 1996 y las ilustraciones estas ilustraciones modernas tan simpáticas son de Adolf Born de Adolf Born bueno pues esto es una colección de cuentos que se añade a las ya publicadas en vida por el autor esto es una recopilación de sus cuentos sobre todo y ante todo es que es algo que que se repite en todo momento ante todo y ante todo bueno esta no tiene no tiene atribución no tiene atribución esta tampoco pero vamos en listo de Novini casi todas son de listo de Novini claro no tiene Karel Chapek ningún libro con el vidente en su título sino que sino que es una compilación y la idea del libro es como digo plenamente de plenamente de Alena Beneshova que no sé si tendrá algo que ver con con Benes con el presidente Benes bien pues estos son los cuentos de Karel Chapek y como aquí se dice y uno de propina de Josef Chapek pues un libro de propina un libro añadido con cuentos recopilados de la prensa con lo cual ya hemos conocido al Karel Chapek cuentista y ahora es hora de conocer al Karel Chapek novelista para lo cual tengo que volver a la sección de prosa y buscar las novelas que estaban mezcladas con la crítica y con los cuentos bien la primera novela es de 1922 y ya la hemos visto al tratar de Rour es la fábrica de absoluto también podría traducirse como la fábrica de Dios entendiendo absoluto hegeliano aquí me fío más de la traducción porque es una traducción una traducción vieja de novelas y cuentos capaz es de ser de los propios años 20 o 30 la fábrica de absoluto después en 1924 la pacifista y que tanto se parece a una novela de Jules Verne de Julio Verne que parodia a parodia creo que a Bertelot bueno una invención prodigiosa o algo parecido ya son demasiadas cosas en la cabeza como para acordarme de la obra de Verne pero bueno tiene un precedente en Julio Verne Krakatita que aquí tengo en edición alemana en la biblioteca oceánica 1984 Krakatita la Krakatita de 1924 después después en materia de novelas tenemos después lo que viene es que mezcla hay aquí Marcias no pero estos son ensayos Apócrifos no cuentos que ya hemos visto ah sí vale la trilogía de novelas eso es la trilogía de novelas Hortuval que fue llevada al cine en 1937 es de 1933 Povietro es decir Meteoro de 1934 y Una vida ordinaria también de 1934 la trilogía de novelas de Karel Chapek que aquí tenemos en traducción de los Weatherall de los Weatherall con introducción de William Harkins para la editorial Catbird que como digo ha hecho una gran labor editando las obras reunidas las obras escogidas de Karel Chapek y por último porque es lo último que tengo pero no es su última novela la más conocida la más famosa La guerra de las salamandras una verdadera obra maestra y que y que tanto lo acerca a otro hijo podemos decir o epígono de George Bernard Shaw que es que es Enrique Jardiel Poncela quizá es el autor europeo con el que más tiene que ver de la generación posterior a George Bernard Shaw sin embargo Karel Chapek no dejó de ver sus afinidades las afinidades de su teatro que es hijo de Bernard Shaw con el teatro clarísimamente hijo de Bernard Shaw de Jacinto Grau y de hecho montó a Jacinto Grau en Praga hizo representar a Jacinto Grau en el Teatro Nacional de Praga pero de esto hablaré cuando trate de Jacinto Grau esta obra desde luego si con alguien tiene que ver en la Europa de su día en la Europa de su tiempo en aquella Europa al borde de la tragedia y es algo que tanto Jardiel Poncela como Karel Chapek Sabenberg es efectivamente con Jardiel Poncela es una obra inquietante así la veía Fernando Arrabal llena de de prodigios en cada página y al mismo tiempo de sátira deslumbrante y electricizante la guerra de las salamandras la guerra con las salamandras no sino la guerra con las salamandras después después en 1937 al año siguiente escribió 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 el primer el primer puñado o el primer puñado el primer grupo que fue llevado al cine ya en 1959 pero esta novela no la tengo y tampoco tengo su obra última su última novela incompleta la vida y obras del compositor Fultin que dejó sin terminar con su muerte este es el Karel Chapek novelista y desde luego la guerra de las salamandras es la elección más lógica para iniciarse en su obra en sentido absoluto después tenemos al Karel Chapek vamos después estoy haciendo un orden completamente arbitrario tenemos al orden tenemos al Karel Chapek autor de manuales este manual de jardinería el año del jardinero que hace que en su monumento de 1969 aparezca con una regadera y esta especie de introducción a la prensa el cine y el teatro podemos considerarlo un manual un manual que esclarece cómo funcionan estas profesiones con ilustraciones de su hermano entiendo o por lo menos en cómo se hace una obra de teatro pero aquí no se indica y el caso es que este volumen es la edición más completa que he visto en una lengua europea porque en general sólo se edita cómo se hace una obra de teatro pero no pero no las demás tres profesiones al desnudo editadas por juventud y por último tenemos al Karel Chapek ensayista y periodista del que sólo tengo dos libros uno antiguo y uno nuevo de inéditos de las obras de Karel Chapek no ya de los hermanos Chapek sino de Karel Chapek tengo en edición de 1947 siempre en edición de Boroughby tengo Ratholest a Vavrin es decir Rama y Laurel son en realidad dos libros Ratholest Rama y Vavrin Laurel donde desde luego no deja de no deja de mencionar y de admirar a Herbert George Wells y a Bernard Shaw algunos de los autores que algunos de los autores que que trata en bueno puedo más o menos enumerar los más significativos los autores europeos no checos en los que más se fija sí bien pues habla sí venga enumeremos bueno por supuesto que habla de muchos autores checos que son bien conocidos en España como el músico Smetana el poeta Jan Neruda aunque solo sea porque Pablo Neruda tuvo en mente alguna vez la idea errónea de que lo había tomado del poeta Jan Neruda pero no era así eso se puede ver en mi presentación de Pablo Neruda pero bueno pasando a los europeos tiene ensayos sobre Henri Bershon sobre Goethe sobre Romain Rolland sobre George Bernard Shaw y a continuación sobre Herbert George Wells sobre Theodore Dysart sobre sobre Hamsung sobre bueno incluso sobre sobre Tacour sobre Tagore más sobre Romain Rolland MacDonald Bertelot Jules Romain André Moura Thomas Mann vamos estaba muy al día estaba muy al día pero quizá los autores como digo que más influyen en su obra son los que designa simplemente por sus siglas GBS y HG Wells bien este es el el Karel Chapek periodista y ensayista publicado en vida bueno o quizá postumamente ahora que caigo bueno si son dos libros reunidos en un solo tomo y luego tenemos el inédito pero bueno el inédito según inédito en parte hay una parte que solo se publicó en prensa pero luego hay otra que es efectivamente inédita que es el epistolario y la tenemos en este volumen cree en la gente el Karel Chapek esencial pero bueno el Karel Chapek esencial como ensayista y como epistológrafo o sea esto no es un Karel Chapek esencial como pretendía hacer la editorial Katbert con ese extremo centro con ese Chapek esencial que sí que tenía teatro ensayos y cuentos este volumen solo tiene epistolario y prensa bueno es una selección y traducción de Sharka Tobram Manova Kivnova con un prefacio de John Kerry y este libro está editado por Faber en Faber Faber en Faber que tan grandes cosas ha hecho con Semuel Beckett y contiene un prolijo índice contiene básicamente ensayos ensayos y cartas y se anuncia que todos ellos son creo que la inmensa mayoría que son inéditos se dice una enormemente atrapante colección de piezas de Karel Chapek uno de los grandes escritores europeos del último del último siglo pero no sé dónde he leído que la mayoría estaban inéditos esta selección de la escritura de Chapek traducida al inglés por primera vez eso es no es que fuera inédita sino que era inédita en inglés contiene sus ideas esenciales las piezas están animadas por su pasión por lo ordinario y por lo cotidiano desde la lavandería hasta el dolor de muelas de los gatos a la limpieza de ventanas su amor por el lenguaje sus observaciones líricas del mundo y sobre todo su humanismo su creencia en la gente sus cartas a su mujer Olga también publicadas aquí son extraordinariamente conmovedoras y hermosamente distintas del resto de sus escritos claro esencial esencial no es propiamente el Chapek esencial es un Chapek nuevo que no habíamos visto en inglés y por ende entiendo que tampoco en español y si es esencial puede ser sencillamente porque revelan su humanismo bueno esto ha sido muy complicado seguramente quien me haya estado escuchando ha quedado francamente decepcionado porque no he presentado las obras completas cosa que es imposible como estamos viendo porque a las lenguas occidentales se están traduciendo todavía este volumen de Faber en Faber es del año 2010 o sea en 2010 podemos decir que todavía había escritos de Chapek inéditos aunque claro si tomamos todos los escritos que Chapek no escribió con intención literaria esto puede ser el cuento de nunca acabar como ocurre con Cortázar si empezamos a editar sus listas de la compra sus billetes de visita etcétera puede ser eterno pero bueno digamos que hay textos literarios filosóficos ensayísticos de Karel Chapek que aún no se han editado y seguramente tampoco en Checo así que tengamos paciencia como yo la estoy teniendo y vayámonos haciendo con todo el Chapek que podamos según vaya apareciendo porque verdaderamente merece la pena